Buenos días, una vez más agradecido por estar en este tiempo que el Señor nos concede por este medio de poder acercarnos a ustedes, a sus hogares, en la comodidad de su hogar y déjeme decirle que es un privilegio poder llegar a ustedes trayendo un mensaje, una palabra que pueda ser de aliento y de exhortación a ustedes como lo es para mí porque esta palabra o este mensaje también llega a mi alma y me hace ver las cosas que necesito o lo que el Señor quiere hacer en mi vida y le quiero dar gracias nuevamente a ustedes hermanos, hermanas a los que nos están mirando, a aquellos que por casualidad si se le puede llamar así llegan a sintonizar este medio, déjeme decirle también que no es casualidad pero bien, quiero que comencemos este tiempo con una oración, encomendando este tiempo en las manos del Señor y los invito a que me acompañen en sus propias palabras o siguiendo en lo que yo estoy diciendo Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo Señor, estamos esta mañana dándole gracias por la oportunidad que nos da Señor en este domingo 23 de Agosto Señor, dándole gracias que nos permite llegar a los hogares Señor de aquellos hermanos o hermanas, amigos o amigas que están sintonizando en esta mañana Señor Padre, le ruego Dios del Cielo, que sea usted Señor, obrando en el corazón de todos tanto yo como mis hermanos, mis amigos Señor, que le abrir nuestro oído, nuestro entendimiento para comprender lo que usted nos va a hablar esta mañana Señor, por medio de estos labios Señor ruego Señor, en el nombre de Jesucristo, su Espíritu Santo, sea usted hablando Señor quitándome a mí como un ser humano y usando mis labios para poder Señor transmitir un mensaje una exhortación, algo que usted quiere que nosotros comprendamos Padre, los hemos agradecido en el nombre de Jesús, Amén también hermanos, no se les olvide, yo pues quiero recordarles si usted tiene la oportunidad de ofrendar o de dar su diezmo a donde usted se congregue hágalo, porque es algo que, bueno, es como una obligación como creyente el poder participar ayudando a nuestras iglesias o a los necesitados y por eso pues vamos a orar también para que el Señor bendiga sus ofrendas Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por lo que hay en el corazón de cada hermano y hermana amigo o amiga Señor, que ha puesto en su corazón el querer dar su diezmo o su ofrenda o como esté dispuesto en su corazón Señor, gracias Señor, bendígalo Señor multiplique abundantemente Señor, al ciento por uno de cada una de sus disposiciones que tengan ya sea Señor, económicamente o con el tiempo que puedan poner a la disposición Señor Padre, de una edificación en la iglesia o donde se predique o en sus casas Señor Padre, gracias le doy Señor en el nombre de Jesucristo, Amén Bueno hermanos, amigos, estuvimos en una serie de mensajes acerca del libro de Nehemiah que es de bastante ayuda, algo que nos ayuda a levantar, algo que pueda haber estado en el suelo o esté destruido o por alguna razón nosotros nos sentimos mal pero el libro de Nehemiah nos ayuda a levantar, a reconocer que es Dios el que nos da la fortaleza el ánimo para levantar nuestro espíritu y seguir adelante firme ahora, tal vez sean una, una o dos, probablemente tres semanas quizás que vamos a ver un tema sobre lo que es la oración o por decirlo, el tema de esta mañana es cómo orar cada día y es algo que es importante para la vida del creyente e incluso para la vida de las personas el orar continuamente cada día, si es posible en diferentes momentos del día es importante que lo hagamos porque si no, nuestra vida espiritual va a caer en un, vamos a decir, en un nivel que nos va a costar o sea, no vamos a poder conocer cuando Dios nos está hablando pero bien, el versículo que nosotros, o que yo quiero exponerles esta mañana se encuentra en Colosenses capítulo 4 versículo 2 el cual dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias y es importante hermanos, hermanas o amigos, amigas que tengan a su mano la Biblia porque es importante allí, si ustedes no logran leerlo rápidamente pero por lo menos pueden anotar y consultar su Biblia un poco después o en su tiempo libre pero Pablo está hablándole a la iglesia de Colosas como nos habla a nosotros que él le está diciendo que perseveren en la oración esta palabra perseverar lleva en sí una fuerza tiene un un poder es bueno, si podemos decirle un poder pero es más que todo es una fuerza que lleva y significa mantenerse firme en una actitud persistir en una manera de obrar por largo tiempo o por mucho tiempo y no es de vez en cuando o cuando uno quiera o cuando uno sienta o cuando uno piense no es hacer un esfuerzo dedicado hacerlo con una intención ahora usted tal vez se habrá dado cuenta o usted tal vez tendrá familia que le gusta orar por ejemplo nuestras abuelas estas señoras que muchas veces quizás usted la ha visto orando en las mañanas de rodillas están ahí firmes están orando intercediendo por lo que su familia por lo que hay en el día o por lo que puede haber en el día y ellos lo comienzan y los puede ver usted arrodilladas y hay veces en la noche están ahí en su lugar en una silla o están en su cuarto pero están orando y yo creo que la mayoría de nosotros los creyentes realmente queremos orar pero hay veces como decirle hay una gran distancia entre nuestro deseo de orar y el hecho de hacerlo de realmente hacerlo por eso este mensaje no es muy largo pero contiene más o menos dos puntos principales que nos pueden ayudar a realizar como orar o como orar cada día hacerlo un hábito una disciplina mire la primera cosa que debemos hacer si queremos orar todos los días es que tenemos que de un tenemos que tener un tiempo y un lugar para poder orar para hacerlo lo que nosotros necesitamos es designar o o un lugar el el tiempo la hora vamos a decir y luego presentarnos a orar en ese momento hacerlo como un hábito porque la verdad déjeme decirle de todo lo que llega a su vida de todo lo que puede llegar a su vida usted lo toma todo o trata de ordenar lo que está llegando a su vida trata de tener un orden porque la verdad mire hay mucha gente mucha gente que tiene calendarios para saber cómo van a ordenar su vida cómo van a ordenar lo que hay en la semana en el mes en el año o en el día tienen una lista de prioridades de lo que es importante para ellos de aquello que tienen que hacer todos los días y ellos continúan adelante bueno si nos ponemos a pensar los psicólogos los psicólogos llaman a esto vivir la vida con una intención ahora la pregunta surge está viviendo con una intención y un propósito porque déjeme decirle la oración tiene que estar en lo más alto la oración es parecida como vamos a decir hay otras disciplinas espirituales si no se si no se tiene al tope en lo alto de ella no se va a hacer si en la lista no la tenemos en los primeros no se va a hacer es como la vamos a decir la disciplina de la mayordomía ser un mayordomo de lo que Dios nos está proveyendo o la disciplina de poder ofrendar diezmos ofrendas o nuestro tiempo para hacer actividades en la iglesia o en la comunidad y si nosotros esperamos vamos a decir en lo que es la economía si nosotros esperamos pagar todos los biles que tenemos todas las cosas que puedan tenemos que hacer digamos el pago de la casa el pago de esto lo uno y lo otro vamos a descubrir que nunca vamos a poder tener suficiente dinero para dar una ofrenda o un diezmo nunca vamos a ser capaces de dar y la verdad es que tenemos que comenzar a irlo poniendo en la posición que merece estar si nos referimos a la oración si usted no está orando no tendrá o no estará a un nivel de disciplina para hacer lo que Pablo dice en primera de tesalucenses 5.17 orar sin cesar si usted no lo está yo le sugiero que cuando comience a orar cuando usted siente el deseo de orar sea realista establezca un límite de tiempo comience con algo que usted pueda manejar por ejemplo cinco minutos diez minutos o pongámosle quince minutos cuando usted pueda orar y pueda leer la biblia pueda leer la palabra de Dios pero dedique algo de tiempo y comience en ese nivel si ora en ese nivel usted va a descubrir que Dios lo va a ser más capaz lo va a ser capaz de orar más y más a través de los días pero pero ahí hay un pero al no orar en ese nivel lo que sucede es que usted va a comenzar a orar menos y menos y en última instancia cuando usted deje de orar usted va a perder la capacidad de hacerlo de una manera que impacte que sea significativa y cuando usted tenga esos momentos de peligro de situaciones de angustia de cosas que lleguen a su vida la oración que usted tenga no más solo se va a enfocar en una oración de ayuda de auxilio porque eso es todo lo que va a alcanzar la oración Jesús dice en Marcos 4 25 al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar o sea ese es el mismo concepto o principio que trabaja en la oración o en cualquier otra disciplina espiritual usted la usa o la va a perder o la usa o no la usa y si no la usa la va a perder al no orar usted va a comenzar a perder esa capacidad se convertirá en un verdadero esfuerzo cuando después usted quiera hacerlo va a ser un esfuerzo tremendo le va a costar pero la verdad es que como recupera usted esa capacidad bueno estableciendo un tiempo un lugar y mantenerse en lo que está haciendo si después de una o dos semanas usted no tiene ningún resultado pueda que usted diga bueno la oración sigue siendo difícil para mí bueno la verdad es que yo le sugeriría o le sugiero que se mantenga haciéndolo manténgase haciéndolo hasta que se convierta en un hábito instintivo instintivo de su vida o sea que ya sea algo que usted lo va a hacer continuamente y usted se va a dar cuenta que a medida que va creciendo en la oración se va a dar cuenta que va a ser capaz de orar más y más y al hacerlo se va a dar cuenta que usted tiene más tiempo libre entre más sienta tenga esa capacidad de orar va a haber suficiente tiempo y hay un ejemplo para ilustrar lo que yo les estoy diciendo si alguien o cualquier instrumento que usted quiera aprender pero vamos a tomar el piano si usted quiere aprender a tocar piano ¿qué pasa cuando usted empieza? al principio casi todos estamos enfocados en las teclas del piano en las notas que se están viendo en los dedos y eso es todo lo que uno tiene pero a medida que va practicando a medida que se va agarrando la disciplina y la habilidad de poder hacerlo llega un momento en que usted puede tocar el piano como usted guste puede tocar todas las notas las mejores alabanzas las mejores canciones puede tocar lo que usted sienta en su corazón porque va a tener esa habilidad Jesús imagínese volviendo a la oración Jesús tenía un tiempo regular y un lugar para orar siempre siempre tenía un lugar y una hora para orar Marcos en el capítulo 1 29 y 34 nos describe lo que era un día típico en la vida de nuestro Señor Jesucristo mire él comenzaba en la mañana en la sinagoga luego regresaba a casa a la casa de Pedro por la noche tenía una multitud de personas que estaban esperando que él saliera porque querían la sanidad y porque querían escucharlo y luego él se levanta de mañana muy de mañana siendo aún oscuro sale y se va a un lugar desierto donde él ora eso usted lo puede ver en Marcos capítulo 1 35 el instinto de nuestro Señor Jesús era orar si no lo hacía temprano lo hacía en la noche ese era el hábito que él tenía había desarrollado ese hábito es un ejemplo que nos estaba dejando mire lo que dice Mateo en el capítulo 14 versículo 23 que describe lo que él hace después de que había alimentado a 5 mil personas dice la escritura despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo solo y era de noche Jesús tenía el tiempo y había lugares donde oraba uno de ellos era el huerto de Getsemaní le gustaba estar ahí incluso le voy a decir que Judas conocía el lugar que Jesús tenía para orar cuando él llegaba a Jerusalén Juan lo describe en el capítulo 18 versículo 12 él dice también Judas el que lo entregaba conocía aquel lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos ahora los apóstoles siguieron este ejemplo siguieron el ejemplo que el Señor les dejó en el libro de Hechos en el capítulo 2 los apóstoles los discípulos se dedicaron a orar a la oración en el capítulo 3 si usted cuando usted lo lea usted se va a dar cuenta que Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración más adelante en el capítulo 10 versículo 9 Pedro está orando en la azotea de una casa en el pueblo o en la aldea de Cesarea al mediodía pues quizá estos ejemplos que nos describe la Biblia sobre nuestro Señor Jesús y la vida de lo que era la iglesia primitiva puede que nos enseñen que es mejor orar en la mañana y cuando terminamos el día en la noche esos son los mejores tiempos que pueden haber o que nosotros podemos vamos a decir tomar o seguirlos pero si ese no es el tiempo apropiado o no es un tiempo que usted considere apropiado para usted bueno busque un tiempo busque el mejor tiempo el lugar pero hágalo pero déjenme decirle que al orar por la mañana es bueno porque nos permite presentar el día a nuestro Señor le podemos pedir que nos guíe le podemos suplicar que nos guíe y nos bendiga a través del día la oración por la noche nos permite revisar lo que pasó durante el día y podemos hacer correcciones podemos confesar lo equivocado que pudimos haber hecho o las faltas que pudimos haber cometido así que es importante que que busquemos el tiempo el tiempo apropiado y el lugar adecuado para poder orar y hacerlo con la intención y con una disciplina para poderlo hacer o disciplinarlos pero hacerlo ahora lo segundo que se debe compartir cuando queremos construir una vida de oración todos los días es usar un patrón de oración es un patrón bueno si es un ejemplo si usted no está orando por decirle hay varios ejemplos uno de ellos podemos tomarlo en la oración bueno déjeme decirle que todos los patrones nos ayudan a poder tener a disciplinarnos a poder ver este como orar o que decir pero uno de los ejemplos que se pueden tomar es la oración que nosotros conocemos como el el padre nuestro muchos le hemos dicho pero en esta oración usted puede comenzar su oración de esta manera usted puede concentrarse y meditar en nuestro padre que está en los cielos luego declare con veneración y júbilo santificado sea su nombre declare el dominio y la autoridad de él hágase señor su voluntad como en el cielo así también en la tierra luego podemos vamos a decir pedir el pan nuestro de cada día danoslo hoy porque no hay que reconocer también que él es el salvador que perdona nuestros pecados que él triunfó si no nos metes en tentación más líbranos del mal luego ya después todo lo demás que queramos poner podría ser puesto bajo bajo la protección de nuestro señor ahora hay otro ejemplo que es importante o que es bastante es igual de importante y útil para cada uno de nosotros y es un patrón o es un ejemplo que muchos quizás lo conocen o muchos están familiarizados y este es el libro de los hechos basado en el libro de los hechos es una manera simple de orar aunque la verdad usted puede hacerlo de muchas formas pero primero basado en este libro podemos ver como primer punto la adoración déjeme decirle cuando nosotros cuando nosotros comenzamos en oración cada día no nos apresuremos a llegar a la presencia de Dios con peticiones de ayuda se debe tomar el tiempo para considerar ante quien nos presentamos ante la magnificencia de Dios ante la grandeza ante el poder el poderío de Dios Elohim el Shaddai en la oración cristiana se aprende a que debe enfocarse en la adoración a Dios debemos de adorarlo al Señor Él es digno de nuestra adoración mire cuando la iglesia primitiva se comenzó a reunir usted lo puede ver en el capítulo 1 de Hechos del libro de los Hechos ellos comenzaron con una reunión de oración el Señor Jesús les había dicho que permanecieran en Jerusalén orando que se mantuvieran unidos y no creo que en ese momento en particular tuvieran muchas peticiones no creo en la oración que tenían no habían peticiones no habían muchas a lo mejor pero que estaban haciendo en esos 10 días de oración usted se podrá preguntar bueno parece ser que la única preocupación que tenían era o era apremiante era quien iba a tomar el lugar que Judas había dejado pero yo creo que en la oración que tenían ellos estaban adorando a Dios por lo que Él es por lo que Él había hecho o a lo mejor ellos quizás decían gracias por lo que has hecho en nuestra vida gracias por habernos llamado de las redes de la pesca o de la colección de impuestos quizás le daban gracias por los milagros y las enseñanzas que Jesucristo había hecho cuando estaba con ellos por la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús creo que para que corroborar todo lo que se está diciendo se puede nos podemos dar cuenta en el hecho de que ellos estaban alabando al Señor cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos fue algo impactante porque desde ese momento se esparcieron por todos los patios del templo y estaban hablando de idiomas que no habían aprendido estaban hablando de la magnificencia del poderío de la grandeza de quien es Dios de quien es el maestro quien es el Dios que estaba aquí en la tierra y que ahora estaba en los cielos los hechos poderosos y era natural que ellos alabaran a Dios en un lenguaje que no conocían muchos los oían hablar en sus propios idiomas pero ellos no conocían esos idiomas ellos adoraban al eterno y siempre amoroso Dios nuestra experiencia nuestra experiencia va a ser mejor si comenzamos nuestra oración con una adoración adorando alabando glorificando al Dios eterno lo segundo que debemos de hacer es la confesión mire primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad yo creo que nosotros necesitamos revisar todos los días nuestra vida y ver si hay algo en ella que deba llevarse al Señor para que limpiarla usted me va a decir bueno significa que estamos impulsados por algún tipo de complejo de culpa no la verdad es que como cristianos tenemos que estar continuamente revisando nuestra alma tenemos que estar continuamente sacando la basura que llega o que hay ese es reconocer los hechos en nuestras actitudes en las acciones en las palabras y disposiciones que tenemos esos momentos que en los que fallamos y déjeme decirle que las oraciones y Dios nos van a ayudar a retomar el rumbo a reencaminar en el camino en el camino que llevamos esa es la idea que se tiene en absoluta cuando nos damos cuenta que necesitamos la corrección la confesión nos da esa oportunidad sincera de poder venir ante el Señor de mantenernos regularmente limpios porque de esa manera no nos va a doler mucho y por qué digo esto porque cuando dejamos que las cosas se vayan acumulando todas estas se van a ir convirtiendo en algo catastrófico en nuestra vida porque hemos dejado o hemos permitido que se acumule demasiada suciedad demasiadas cosas en nuestra alma que cuando Dios nos va a corregir o nos va a limpiar nos va a doler y nos vamos a quejar no nos va a gustar la disciplina o la corrección pero la verdad es que la corrección ayuda a nuestra alma la confesión si lo hacemos regularmente nos va a permitir tratar con las cosas a medida que van surgiendo a medida que van llegando a nuestra vida nos va a permitir por ejemplo vamos a decir no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira o sea no irnos digamos en una situación de enojo a descansar dice Salmos 3 dice permítame de deérselos dice en el Salmos 3 yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba Salmos 4 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado entonces cuando nosotros confesamos podemos irnos tranquilos no dejar no permitir que aquello nos esté estorbando nos ayuda a tratar también con nuestra vida para que no se desarrolle ninguna raíz de amargura porque eso es tremendo irnos con una amargura en nuestro corazón o irla cargando nos da también la oportunidad de tener una lista regular en oración continuamente y poder decirle al Señor Señor hay algo que deba confesar poder decirle examíneme qué es lo que hay en mí o qué es lo que necesito confesar que no lo he hecho la oración nos da vamos a decir o es como una lista en la vida espiritual de cada uno de nosotros los creyentes que nos ayuda a mantenernos en el camino nos evita nos evita desviarnos de la dirección en la que Dios está Dios está allá y nos permite enfocarnos en Él nos lleva a donde necesitamos estar y la verdad la verdad que no sólo las personas malvadas o incrédulas son las que necesitan confesarse no yo creo que que los santos de Dios o sea los creyentes quienes han conocido a Dios y saben lo que Dios quiere y lo que no quiere son los que tienen una mejor idea una mejor comprensión del pecado mucho más que estas personas matonas o violentas o violadoras o asesinos y cosas por el estilo ahora déjenme ponerles un ejemplo la vida de Isaías Isaías en el antiguo en el antiguo testamento fue quizás la persona va a decir más justa que hubo o más no más justa más perfecta que haya vivido aparte de Jesucristo que Jesucristo como todos sabemos fue sin pecado justo perfecto pero nunca en el libro de Isaías hemos leído que había alguna falla en la personalidad de Isaías pero imagínense cuando él ve a Dios en lo alto la escritura dice en Isaías capítulo 6 5 que él grita él dice hay de mí que soy hombre muerto qué está sucediendo en ese momento lo que va lo que sucede es que él ve la pureza la gloria de Dios ante él en su propia vida y se da cuenta de que necesita cubrir necesita limpiar se da cuenta de su persona pecaminosa y para llegar a Dios necesita y este que fue una persona digamos más recta que todos los humanos que hemos vivido ahora después de eso lo siguiente que debemos hacer es acción de gracias dar gracias mire la adoración la confesión y la acción de gracias Jesucristo la hizo lo hizo cuando estaba por ir por ir a la cruz antes de ir a la cruz en Lucas 22 17 él tomó la copa y cuando dio gracias la compartió con los discípulos además Pablo en Filipenses 4 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias nos insta a ser agradecidos yo sé hermanos amigos yo sé que hay momentos en la vida que para nosotros que es bien difícil estar agradecidos por esas cosas que que llegan esas cosas desagradables bueno tenemos una pandemia estamos en medio de una pandemia estamos dentro de una serie de incendios que están azotando el sur de California o el estado de California y son son noticias trágicas y desagradables y como podemos dar gracias por esas cosas pero la verdad es que nosotros debemos darle gracias al Señor por lo que Él va a hacer y por lo que está haciendo en nuestra vida cada día como resultado de lo que Él hace nosotros nosotros debemos saberle dar gracias ser agradecidos ser tener esa esa gratitud por lo que Dios hace continuamente Pablo Pablo nos da un ejemplo en el libro de Romanos Él dice que el problema que los paganos tenían era que no honraban a Dios y no le daban ni gracias por eso sus pensamientos se volvieron inútiles sus corazones se oscurecieron pero la verdad hermanos Dios ha hecho cosas maravillosas para nosotros siempre siempre podemos encontrar razones para estar agradecidos todos tenemos razones porque no porque no ser agradecidos con Dios la oración nos da la habilidad nos permite poder hacerlo en la oración usted tiene el medio de poder decirle a Dios agradecerle le podemos dar gracias por lo que ha hecho en nuestra vida darle gracias por cada miembro de su familia de nuestras amistades los que tenemos trabajo los que no tenemos pues darle gracias porque nos tiene con vida nos sostiene nos sustenta suple las necesidades diarias no nos falta el alimento y si la verdad que si usted si usted tiene un familiar o un amigo por el cual usted no puede dar gracias o no quiere dar gracias eso nos sugiere de que hay una relación dañada que necesita ser corregida no podemos estar así le hemos le hemos agradecido al Señor por nuestras pruebas y por lo que está haciendo en ellas cuantos bajamos por pruebas le damos gracias lo que él hace a través de ellas le damos gracias le hemos dado gracias a Dios por la iglesia el cuerpo de Cristo debemos saber darle gracias al Señor esto nos lleva a la súplica siempre que hay un pedido específico lo debemos de traer al Señor mire cuando Jesús oró él dio gracias en su oración él daba gracias y dio gracias él oró por sí mismo para que la prueba que iba a pasar pasara rápido o por lo menos él oró por esa situación él oró por las personas más cercanas sus discípulos aquellos que él conocía con los que había convivido por cerca de tres años o por aquellos que habían conocido su vida desde que nació él oró por las personas que iban a venir por el testimonio de lo que sus discípulos dijeran o sea nosotros nosotros somos esas personas por las que él oró pidiendo por cada uno de nosotros y muchas veces nosotros cuando venimos al señor queremos que cambien nuestras circunstancias es lo primero que pero la verdad es que ese momento es el momento propicio el momento adecuado para hacer algo más que eso es por lo menos aclamar o suplicar por la familia por los amigos por la iglesia e incluso ir más allá de lo que está cercano a nosotros a los que no conocen al señor aquellos que están en un mundo de oscuridad aquellos que andan en drogas aquellos que andan en perversiones o aquellos que andan en violencia aquellos que están alejados del señor aquellos que no quieren saber nada del señor han necesitado aquel que vive en las calles o bajo los puentes o en los freeways en las carreteras libres por esa necesidad que hay por aquel que no tiene que comer es bueno que lo hagamos y es bueno también que oremos de esta manera que lo hagamos diciendo señor que quieres cambiar en mi que es lo que hay que cambiar en mi porque la verdad si nosotros observamos cuidadosamente el libro de los hechos nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva oraba y oraba y en este caso oró cinco veces por cosas específicas para que sucediera algo en ese momento para que sucediera a menudo pues ellos oraban y déjeme decirle que cada oración que hacían era una alabanza y debido a eso cada petición Dios la respondió ellos pidieron un reemplazo para Judas les concedió en el capítulo siete versículo sesenta Esteban oró para que su enemigo fuera perdonado y que sucedió el señor le dio a la iglesia a Pablo Pablo el apóstol en el capítulo ocho versículo quince Pedro y Juan oraron para que los samaritanos recibieran el regalo del espíritu santo lo recibieron en el doce capítulo doce versículos doce y trece la iglesia primitiva oró por Pedro cuando estaba en prisión y que sucedió fue liberado pero fue libre ahora Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho eso usted lo puede ver en leer en Santiago capítulo cinco versículo dieciséis ahora déjeme decirle o añadir algo más acerca de la oración referente al libro de los hechos y esto la usamos o podemos usar la palabra escuchar mire la verdad es que como parte de la oración nosotros debemos desarrollar una sensibilidad o una habilidad para escuchar a Dios o de escuchar a Dios y no es que Dios nos vaya a hablar en forma audible aunque la verdad él puede hacerlo él puede hacerlo él tiene él es Dios poderoso lo sabe y lo conoce todo pero la verdad es que tiene que haber una sensibilidad en el corazón en nuestro corazón cuando estamos en comunicación continua especialmente en oración cuando estamos en comunicación con Dios en oración porque a medida que lo hacemos usted va a empezar a comenzar a conocer su voz va a comenzar a escucharlo mire Jesús dijo mis ovejas mis ovejas oyen mi voz tenemos que aprender a conocer la voz del Señor a escucharlo cuando él nos habla y nos puede hablar a través de su palabra o incluso a través de un hermano una hermana un amigo un conocido él usó a un burro para hablarle a un hombre a Balaam o sea él tiene el poder para hacerlo pero déjeme decirle cuando uno empieza a conocer o a escuchar la voz de Dios el Señor va a comenzar a sugerirle cosas como por ejemplo la dirección que usted debe tomar por donde ir los hábitos sus actitudes las actitudes que usted debe tener para consigo mismo y para con los demás la dirección las palabras que debe decir cuidar lo que sale de nuestros labios Dios está interesado en nosotros como individuos como esa creación máxima que él tuvo él no está interesado para ver qué es lo que saca de nosotros o que seamos un producto de un trabajo él está sinceramente interesado en la vida de cada uno de nosotros él cuida de nosotros él dice que si un pelo se cae él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestro cuerpo y nosotros debemos mantenernos sensibles en nuestra oración hacia él tenemos que sensibilizar nuestro corazón a su presencia cuando estamos hablando con él qué nos dice el Señor qué nos está diciendo nos está diciendo que vayamos a algún lado o nos está recordando que necesitamos escuchar alguna porción de su palabra necesitamos leer algo específico en su palabra qué es lo que está diciendo o qué le está diciendo qué podría decirle ahora en este momento o después qué cree usted que le puede decir el Señor la verdad es que si nos enfocamos en la oración hay muchas cosas que se pueden decir sobre la oración por ejemplo ¿se acuerdan que yo les dije tomen un tiempo de probablemente unos 15 minutos pero usando leyendo la Biblia y orando leyendo y orando podemos tener la Biblia en nuestro tiempo de oración y leerla y cuando la estamos leyendo probablemente le podamos decir al Señor Señor en esta escritura que acabo de leer hay algún principio que quiere que se aplique en mi vida hay algo que usted quiere aplicar en mi vida ayúdeme a ponerlo si hay algo que necesita en mi vida ayúdeme a ponerlo podemos pasar el repasar el día anterior qué sucedió el día anterior y llevarlo en nuestras oraciones o podemos evaluar el día que viene el día de mañana y ponerlo en las oraciones para que guíe nuestros pasos lo dirija enderezca nos lleve en la dirección correcta podemos poner nuestros deseos nuestros anhelos en oración incluso podemos mantener un diario de oración o un cuaderno vamos a decir de notas para que podamos escribir o podamos tener un seguimiento de lo que estamos orando de lo que estamos hablando con Dios y ver a un determinado tiempo como Dios responde a nuestra oración a nuestras peticiones a nuestros ruegos la verdad es que hay muchas maneras de crecer en la oración ahora la idea es que si usted no ha comenzado comience comience no se preocupe por la destreza no se preocupe por la habilidad o el método voy a tomar el ejemplo del libro de los hechos por la oración Padre nuestro que estás en los cielos pero decide un tiempo decide un lugar hágalo y usted verá que Dios lo va a hacer crecer en todo la verdad es que si nos sentimos fríos en nuestra relación espiritual o alejados de Dios la verdad es que no se conoce una mejor manera de destruir o de derretir esa frialdad que acercarnos fielmente a Dios en oración cuando nos postramos ante Él humildemente con sencillez con humildad con adoración con franqueza vamos a ver que esa dureza esa rigidez esa frialdad en nuestra vida va a ser quebrantada por la tenura del Espíritu de Dios por el amor el calor del Espíritu de Dios y déjeme decirle que es hermoso es maravilloso expresar lo que la oración hace por nosotros cuando usted puede decirle al Señor esme aquí he fallado o gracias Señor que escuchaste mi ruego hace unos cuantos días me sentía un poco desanimado me sentía mal que hablando con el Señor le decía muchas cosas y quizás como unos cuantos minutos después sonó el teléfono y le decía yo Señor mire tanta distracción hasta el teléfono suena cuando estoy hablando con usted y seguía expresándole y diciéndole como me sentía como a los tres minutos vuelve a sonar el teléfono y mi sorpresa es que cuando contesté el teléfono era un hermano que empezó a hablarme y a decirme hermano quiero darle las gracias por lo que usted hace desde el momento en que lo vi sentí que usted era un hombre que el Señor estaba usando quiero darle gracias ustedes no se imaginan como me sentí que el Señor respondió a mi clamor me levantó el espíritu me dio el ánimo de seguir adelante es hermoso hermanos es maravilloso expresar lo que la oración hace cuando usted la hace con sinceridad con sencillez hermano es grande yo ruego que el Señor nos ayude a que nosotros como personas seamos personas de oración que nos ayude como como iglesia a hacer una iglesia de oración yo creo que que Dios tiene muchas cosas maravillosas reservadas para nosotros como individuos y como iglesia tiene algo grande para cada uno a veces dice el Señor ustedes piden no tienen porque no piden y cuando piden piden mal porque lo hacen solo para su propia conveniencia la oración no es para pedir solamente es para darle gloria a Dios es para darle gracias por lo que Él es por lo que Él hace por la paciencia porque cuántos de nosotros somos impacientes como seres humanos pero Dios es paciente espera continuamente día a día espera hasta que usted venga y se postre y le diga esme aquí Señor esme aquí oh Dios oh Señor que todos podamos decir hermanos Dios los invito a que oremos pueden seguirme o pueden orar como ustedes sientan en su corazón pero los invito a que este tiempo lo usemos ya para para despedirnos que todos podamos decir Señor Jesús venimos a usted como lo hicieron sus discípulos nuestra petición como la de ellos no ha cambiado Señor enséñanos a orar necesitamos orar necesitamos adorarlo Señor usted tiene tantas cosas que quiere hacer con nosotros a través de la oración Señor confesamos que usted es grande que usted es Dios confesamos que usted nos ha dado la vida ayúdenos Señor a ser hombres mujeres y jóvenes de oración Padre le damos gracias por lo que usted va a hacer y por lo que usted hace en estos momentos por esta condición en la que estamos pasando gracias Señor por el calor que nos da gracias Dios mío porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan para bien gracias por el frío Señor porque también nos ayuda gracias por el viento por el aire que respiramos Señor gracias porque nos ayudan a continuar viviendo seguir adelante Señor Padre le suplicamos que nos enseñe a escuchar que tengamos que tengamos paciencia que aprendamos a escuchar a tener ese tiempo a designar un lugar y poder comunicarnos con usted oh Señor gracias Padre agradecido lo hacemos en el nombre de Jesús Dios quien damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús Señora oramos amén hermanos ya para terminar quiero decirles o pedirles como siempre si hay alguien que está alejado del Señor si hay alguien que no siente el deseo de orar si hay alguien que no quiere orar si hay alguien que no quiere dar gracias o no quiere perdonar a alguien Señor Padre yo les pido a ustedes sea este el momento si usted no conoce al Señor o no tiene una relación con Él o no ora con Él este es el momento usted puede hacerlo hoy es el momento no deje para mañana lo que usted puede hacer ahora si usted no tiene al Señor a Jesús como su Señor y Salvador y lo quiere recibir y quiere tener esa relación con Él quiere tener esa comunicación con Él por medio de la oración si usted quiere hablar con Él hoy es el momento yo le invito a que usted tome esta decisión es un paso de fe usted puede hacerlo de esta manera o lo puede hacer como usted sienta pero tiene que salir de su corazón tiene que salir de lo profundo no de los labios pero del corazón usted puede hacerlo de esta manera Señor Jesús reconozco que he pecado y le pido perdón reconozco que soy un pecador y lo he ofendido y le pido me perdone reconozco que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y sé que un día vendrá a recoger a su iglesia y yo le pido me perdone que venga a mí y lo recibo como mi Señor y Salvador y le pido que haga de mí una nueva persona le pido que desarrolle en mí una relación una habilidad que aprenda a disciplinarme a estar hablando con usted a comunicarme con usted en oración a leer su palabra Padre yo le pido que me ayude en estas situaciones y lo recibo lo recibo como mi Señor y Salvador le suplico que inscriba mi nombre en ese libro de la vida y le doy gracias en el nombre de Jesucristo Padre Amén ahora hermanos pues para despedirnos oremos por estas circunstancias que nos rodean como Estado como Nación a pedirle y suplicarle al Señor que en su misericordia nos conceda las peticiones que pondremos ahora Padre gracias una vez más gracias Señor por el tiempo que nos ha concedido gracias Señor porque su palabra que salió no va no va a regresar vacía va a regresar con Señor el resultado para el cual fue enviada Señor Señor en esta tarde o en esta mañana le pedimos Señor rogamos suplicamos mis hermanos y los que nos miran y muchos que están unidos en oración le suplicamos estamos unidos en el nombre de Jesús le rogamos por el presidente y el vicepresidente de esta nación que le dé sabiduría que lo proteja los guarde del peligro del mal de los detractores Señor que le dé la sabiduría para guiar esta nación para los congresistas y los legisladores Señor que busquen Señor en su palabra una sabia dirección para esta nación por el alcalde los gobernadores Señor de Los Ángeles y de California y aún de todos los gobernadores de todos los estados de esta gran nación Padre le ruego Dios mío que les dé sabiduría los proteja los libre los guarde del peligro del mal que tengan en mente que usted es el que da la vida que usted es el que dirige nuestros pasos sin usted no vamos a ningún lado Señor que ellos tengan esa conciencia en su mente en su corazón Padre de buscarlo con devoción con anhelo Señor le pedimos que los bendiga los proteja los guarde así también le suplicamos por aquellos doctores aquellas enfermeras aquellos bomberos aquellos que están Señor en esa línea defendiendo que están sanando ayudando al necesitado Dios mío le pedimos que los sane los proteja que no se contagien Señor que lleguen con bien a sus hogares a sus familias por los bomberos que están ahora Señor lidiando con estos incendios Padre en su misericordia conceda Señor Dios que esos fuegos se apaguen Señor que esos fuegos se disminuyan mande lluvia Dios mío lluvia y calme apague esos fuegos donde quiera que estén Señor todo es posible para usted Dios mío todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre por eso suplicamos Señor clamamos Señor que en esta pandemia también Señor aquel que está contagiado se levante de la cama rechazamos toda enfermedad Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor por aquellos que están enfermos de cualquier otra enfermedad sean levantados Señor por los que tienen problemas en sus riñones Señor sean sanos en el nombre de Jesús Padre por cualquier enfermedad por aquellos que están desanimados vuelva a ser confortados levantados y animados Señor exhortados a levantarse en el gozo porque su palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza que el gozo su gozo nos fortalezca nos levante nos anime que el resto del día Señor sea un día para la alabanza y gloria suya en el cual nosotros Señor hoy pongamos en nuestro corazón el hacer un tiempo una hora para orar para buscar de usted leyendo su escritura hablando o escuchando alabanza Señor podamos adorarlo confesar darle gracias suplicarle y que sepamos y que sepamos escucharlo Padre le doy gracias le pido bendición para mis hermanos por aquellos que nos miran por aquellos que están en este momento bendígalos Señor protégalos multiplíqueles en abundancia Padre al que tiene trabajo multiplíqueles aquel que necesita un trabajo proveale Señor le doy gracias por suplir las necesidades de cada uno de nosotros gracias Señor en el nombre de Jesús Amén amigos amigas hermanos y hermanas el Señor los bendiga que tengan un día bendecido un resto de este día súper bendecido y la semana bendecida que Dios los bendiga hermanos en el nombre de Jesús Amén vas en buen día